Y nos vamos hasta Santa Rosa Y nos vamos hasta la tierra pindolera De Santiago Papasquiano Orango Ahí da un solo patón, arranqueada por ahí Nevarrazas, Los Herreras, Corrales, Pascuales y Los Martínez Y nos vamos allá Y esta frase que andamos ahí los bailes por la gana El Picacho y Peña Primo Ahí da un saludo a mi compa el güero De San Julián, pudo Santiago Papasquiano compa A la voz a un especial pasión, Manuela Rodondo y su familia Y échale compadre Y arriba con los chileros, primo Y ahí le voy un saludo para la gente del Correo de Tampa Mi Matamoros, oiga Ahí le voy un saludo muy especial para toda la recita de IE Con Citlán, jalizo, compadre Y vamos hasta Michoacán, compadre Y con esto nos vamos hasta las tierras de Pehuanas, compadre Ahí un saludo muy especial para la familia Martínez Y la familia Corrán Y arriba las tierras de Pehuanas Y la vara de San Juan, primo Y un saludo para la familia Caena Y nos vamos hasta Santa Rosa El oro urano, oiga Y ahí le voy un saludo muy especial también, oiga Para la familia Sánchez Y la familia Mata Y échale Mareño Musical Ahí le voy un saludo muy especial también para el señor Toño Gutiérrez Y échale compadre, no se me agüite, no se me agüite Y esto es Puro Barallo Musical, primo Y aquí le voy un saludo muy especial también para el señor Toño Gutiérrez Y aquí le voy un saludo muy especial también para el señor Toño Gutiérrez Y aquí le voy un saludo muy especial también para el señor Toño Gutiérrez Y aquí le voy un saludo muy especial también para el señor Toño Gutiérrez